Otra noche que estoy puesto pa' tí Prepárate que te voy a recoger Esta no va a ser la última vez El otro día podemos repetir Es solo tocarte y empieza a gemer Cinco doce en todas las poses Te hago venir, venir Y si tú quieres yo me traigo No hay problema si me pego Yo te jalo por el pelo Somo adictos pa'l te juego Si tú quieres yo me traigo No hay problema si me pego Yo te jalo por el pelo Somo adictos pa'l te juego Ey, un par de botellas y sucio te voy a bajar Tus ojos son estrellas Yo soy fuego y voy pa'l No te coviva cuando estés encima Esto esté por vida, la llama no se va a apagar Yo tengo mil maneras de explorar ese cuerpo Ma' la nota está subiendo más Comiéndonos En mi habitación Se quedó tu olor Sin tu calor Sin tu calor yo no puedo dormir Porque tú eres mía y yo soy de ti Es que me encanta que me mire así Bella que ya me hace Bella que ya me hace Mientras te lego extraño todo de ti Loco por verte pa'l comerte otra vez Es que me encanta Es que me encanta Cuando me miras así Si tú quieres yo me traigo No hay problema si me pego Yo te jalo por el pelo Somo adictos pa'l te juego Si tú quieres yo me traigo No hay problema si me pego Yo te jalo por el pelo Somo adictos pa'l te juego Do it up, 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 do